¿Qué es la Universidad de Twente? Específico porque nos interesa mucho aprender no solo de la experiencia de la sostenibilidad, sino como lo integran con la movilidad y en ese caso esa universidad tiene también muy buena experiencia en ese sentido. Tenemos otra universidad que esa es en Estocolmo, es el Royal Instituto de Tecnología, una universidad que es muy prestigiosa en Estocolmo, con ella tenemos un memorando de entendimiento que tiene que ver con todo el tema de sostenibilidad, de construcción sostenible, de recurso hídrico. Entonces en ese marco de actuación nosotros tenemos alrededor de 18 convenios, no solo con universidades sino con otros actores, pero en este orden de idea consideramos que las universidades son fundamentales porque tienen la tecnología, tienen la información, tienen el conocimiento, tienen el tiempo para investigar y es hora que desde el sector público nos enlacemos. Vamos a buscar aliados que se suman en procesos internacionales.